¿Qué es el cambio climático y la variabilidad climática? Principalmente creo que informar correctamente acerca de lo que es el cambio climático y la variabilidad climática, que lo sepan diferenciar muy bien y que informen de esta manera a los pobladores. Es central el rol que deberían jugar los medios de comunicación, en términos no solamente de generar información para que podrían nutrir lo que es el proceso mismo reflexivo de estos comunicadores populares comunitarios, sino debería generarse información para el conjunto de la población que esté encaminado a generar esa cultura de resiliencia y de prevención. Tal vez sensibilizar un poco a las personas respecto a que no son solamente como víctimas. Si bien en el área rural muchas veces son mucho más vulnerables respecto al cambio climático, más bien motivarlos de que sí pueden realizar acciones de adaptación al cambio climático y también son los actores principales para poder mostrar de qué es lo que se está haciendo. Entonces, pensar global y actuar localmente. No. No. Gracias.